¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por regalarnos estos minutos en donde ahora Diosman, preocupado nuevamente por toda esta situación, enfocamos ahora esta charla en la salud mental. El COVID-19 fue declarado pandemia en marzo de 2020 y esto ha generado alrededor del mundo miedo, temor. Estamos pagando también un costo psicológico, no solo económico y en nuestros sistemas de salud. Y es por eso que Diosman ha decidido compartir con ustedes esta plática. Tenemos que prepararnos. Esto no es una carrera de larga distancia, de velocidad, no. Va a ser un maratón. Un maratón que va para largo. Y nosotros, literal, como equipo, tenemos que prepararnos mental y físicamente. Y es ahí donde voy a enfocar estos minutos con este mensaje. Y voy a empezar con irme al pasado, 500 años antes, donde fíjense que un gran escritor, lingüista, filósofo, que en vida fue considerado uno de los tesoros vivientes, él acaba de fallecer en 2019, el doctor Miguel León Portilla, honoris causa en varias universidades del mundo. Nos dejó un legado, un libro que se llama La visión de los vencidos. Y ahí podemos encontrar un fragmento de algo muy parecido de lo que estamos viviendo hoy. Y para nosotros los aztecas, los festejos no fueron largos. Los nuestros comenzaron a enfermarse, se llenaban de granos, tenían fiebre y se morían. Era una enfermedad que no conocíamos en nuestra tierra. Se contagiaba de uno a otro y moría mucha gente. Después supimos que la llamaban viruela. Uno de los extranjeros enfermó, nos dejó ese mal. Bueno, regresemos ahora al siglo XXI. ¿Les suena conocido? La viruela también es un virus llamado variolavirus. Hizo estragos en la población y en la economía mundial y todos ustedes saben que hubo un cambio político económico en el mundo. Bueno, ¿qué pasa hoy? Llega este virus nuevo llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor. Y vamos a ponernos en contexto para tratar de hacer un análisis más que nada de la situación y podernos enfocar mentalmente en un contexto real de lo que estamos haciendo. La distribución global hasta ayer, 26 de marzo de 2020, el reporte era de 462,684 casos confirmados a nivel mundial. La tasa de letalidad global, 4.5%. Esto es, de todos estos casos confirmados de COVID-19 se mueren un 4.5%. ¿Qué está sucediendo en México? El 24 de marzo de 2020 se inicia la fase 2 en donde ya hay una transmisión comunitaria. Esto significa que empieza a haber brotes propios a nivel nacional y ya no es posible seguir tan fácilmente la cadena de transmisión y detectar los contactos. Aquí vamos empezando con, literal, ese brote en la comunidad de casos de COVID-19. Hoy por hoy, anoche, el reporte oficial fue de 585 casos confirmados en la República Mexicana. Hay 2,156 casos sospechosos y 8 defunciones. Y bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué tanto afán de diariamente estar comunicándonos los números? Bueno, vamos a hacer una reflexión. Fíjense ustedes, al 26 de marzo de 2020, la población mundial es de 7,625 millones de personas. Hasta ayer llevábamos 462,684 casos confirmados. La incidencia de esta enfermedad a nivel mundial es de 0.06%. Parece algo, una cifra pequeña, ¿no creen? ¿Qué pasa en China? La población en China, 1,355 millones. Se enfermaron de COVID-19, 81,601 casos. La incidencia, muy parecida a la que es ahora a nivel global, 0.006%. México, tenemos 127 millones aproximadamente según el censo actual y 585 casos confirmados hasta el día de ayer. La incidencia de esta enfermedad en nuestro país es de 0.004%. Uno pensaría, podríamos preguntarnos, si es tan pequeña la frecuencia en relación con la mayoría de la población, ¿por qué está haciendo estragos en los sistemas de salud? Bueno, para eso les voy a pedir que pongamos mucha atención en esta próxima gráfica. Nos la presentaron el 23 de marzo de 2020 y está comparando el comportamiento de esta enfermedad de COVID-19 en los diferentes países, pero también el momento en que se deben de poner las medidas de distanciamiento social. Y voy a pedir a ustedes que sigan una curva. Tenemos en primer lugar la que corresponde a Italia. Italia. Y déjenme les comento, Italia, la zona horizontal tiene varias fechas, tal vez por la imagen no vamos a poder ver exactamente muy clara las fechas que están, pero déjenme les digo que Italia empezó su primer caso el 31 de enero de 2020. Después sigue habiendo brotes, perdón, sigue habiendo casos en donde los han seguido, pero no toman medidas, casos aislados, en fin, continúa la evolución de la enfermedad. Italia, para el 23 de febrero de 2020, empieza a tener un alza en la velocidad de contagio. Si ustedes siguen la curva, sigue subiendo, sigue subiendo y van a ver que pone sus medidas de distanciamiento social hasta que lleva ya más de 2.000 casos de COVID-19. ¿Qué sucede entonces? Se dispara totalmente la velocidad de contagio. Y es por eso que hoy por hoy es el país también que tiene un gran problema con esta enfermedad y colapsado su sistema de salud. ¿Qué pasó con España? Otro país que está sufriendo también toda esta situación. España empezó con su primer caso el 1 de febrero. Misma evolución, llegan casos, lo siguen, no hay mayores medidas hasta que llega el 1 de marzo, aproximadamente un mes después. ¿Y qué sucede? Empiezan a poner ahora sí sus medidas de distanciamiento social. Pero para ese momento, España lleva alrededor, casi los 2.000 casos. Lo mismo, la curva de contagio ya está en ascenso. La velocidad de transmisión de este virus es muy rápida. Luego entonces, las medidas en este momento tampoco fueron suficientes. Su sistema de salud lo hemos visto sufriendo en demasía. Lo mismo sucede con Francia, lo mismo sucede con Alemania. Ponen estas medidas de distanciamiento social hasta que la curva prácticamente es vertical. Esa verticalidad de la curva epidemiológica nos está refiriendo que la velocidad de contagio es mucho más rápida. ¿Qué pasó en México? Déjenme decirles como antecedente. México es un país que ha trabajado mucho con la Organización Mundial de la Salud. Un modelo epidemiológica para estas instancias de tener alguna epidemia o pandemia. Y este trabajo que se ha denominado también de seguir a estos casos de una manera puntual y desde el inicio del brote e ir poniendo medidas preventivas. Ha hecho que nuestra curva vaya creciendo un poco lento y les voy a decir, fíjense, el primer caso de México fue el 27 de febrero. Al 24 de marzo, con 405 casos, se pone la medida de distanciamiento social. Esto es, se ponen estas medidas que ahora denominamos su sana distancia y que entre otras muchas nos hace que ya tengamos un aislamiento preventivo. Nos manda a trabajar a casa, refuerza la prevención, ¿no? Toda esta campaña de lavarse las manos, del estornudo de etiqueta, de limpiar totalmente todos nuestros lugares de trabajo, tener mucho aseo, en fin. Y también se prevé que para el 20 de abril probablemente se acaben estas medidas, pero solo es probable. Porque, regreso a la gráfica anterior, la evolución natural de esta enfermedad, como ustedes lo ven, necesariamente va a seguir una curva ascendente. Porque esa no la vamos a poder detener. Pero, ¿qué pasa? Con el modelo que estamos siguiendo en México de prevención, la idea es que esta curva no suba de forma vertical, sino que lleve una pendiente un poco más aplanada. Y eso va a significar que nos va a dar, dando tiempo a ir preparando nuestros sistemas de salud y nosotros mismos para atender a todos estos pacientes. Por eso les decía, estamos en un maratón largo en el que hay que estar todos juntos, literal, como equipo. Ya sabemos, según el modelo chino, que todos los que contraigan este virus, el 80% van a tener una infección leve. Un 14% va a ir a hospitalización y un 6% va a requerir unidad de cuidados críticos. Ustedes ven en su izquierda una fotografía electrónica de este virus. Repito, es SARS-CoV-2, es el nombre correcto del virus. Y la enfermedad se llama COVID-19. Es por eso que nos referimos a COVID-19. Algo muy importante, es un virus nuevo. Y por ende también una de las cosas que tenemos que considerar es lo siguiente. Tenemos pacientes de riesgo, ya lo sabemos, mayores de 60 años, embarazadas y los menores de 5 años ahora. Y aquellas enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. Y aquí quiero ser enfática. ¿Cómo se va a comportar en nuestro país? Dentro de las enfermedades metabólicas, recuerden ustedes que se encuentra la diabetes mellitus y la obesidad. Entonces, es por eso, somos el primer lugar en obesidad, tanto de adulto como en fatiga. Entonces, ¿cómo se va a comportar este virus? Lo sabremos tal vez hasta que terminemos este maratón. Por el momento, lo único que nos queda para esta competencia, cuyo rival es el SARS-CoV-2, es prepararnos. De ahí la importancia de todas las medidas que se están tomando. Fíjense, otro problema de riesgo que tenemos en México es la hipertensión. Es muy importante. Y la enfermedad hepática, hoy por hoy, de los 8 casos que han fallecido lamentablemente en nuestro país, primero está el tabaquismo y en segundo lugar, la enfermedad hepática. Por eso es muy importante el seguir día a día esta enfermedad que está haciendo estragos también con nuestro sistema de salud si no nos preparamos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con nuestra salud mental? Es un adversario fuerte, por lo tanto, genera miedo, pánico, en algunos casos el grado máximo que es terror. Y eso nos puede llevar a pensamientos irracionales, como cuáles, el estigmatizar a una persona por su nación. O bien, llevarnos a una violencia, ansiedad, es otro de los síntomas que puede darse y sobre todo porque estamos pensando cómo va a acabar esto. Estamos pensando también en la cuestión económica, cómo se va a afectar. Ya estamos viendo que se está afectando a nivel mundial. Podemos tener enojo, un enojo constante, porque nos está retando. Tristeza también, sobre todo en el personal de salud. A veces puede sentir impotencia, sobre todo lo estamos viendo en estos países que ya tienen una curva literal con demasiados casos, más de 60 mil, con sensación de injusticia, ¿por qué a nosotros? Ahora bien, estamos en fase 2, ya estamos en un aislamiento preventivo y pueden agregarse además cansancio y fatiga. Las personas pueden llegar a abuso de drogas, alcoholismo también, cambio de patrones de alimentación. Es posible, si estamos en casa, pues nos da por ir al refri, ¿no? A cada ratito. Irritabilidad. A veces estamos en espacios pequeños en casa. O bien, las personas que están en el hospital, vuelvo a repetir, esta impotencia muchas veces de que todo nos salga bien, a pesar de todo nuestro esfuerzo. Lentitud física y mental, cambio de patrones de sueño. Recuerden, no, son vacaciones, hay mucha gente que se la pasa viendo la televisión hasta las 2 de la mañana y, por supuesto, al día siguiente no se quieren parar y como no van a la oficina o no van al trabajo, pues bueno, entonces viene todo esto. Y todo eso es un desajuste para el organismo. Y algo que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando estábamos indagando acerca de este tema, era el riesgo de violencia. Recuerden ustedes que acabamos de pasar en México dos movimientos acerca del movimiento de la violencia contra la mujer. De hecho, el Instituto Nacional para las Mujeres ha alertado de esta posibilidad. El 911 en nuestro país es un teléfono, una línea que está disponible para estos casos. Y también por eso, por un probable riesgo de aumento de la violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, es que se está alertando sobre la salud mental. Entonces, ¿cómo enfrento esta enfermedad COVID-19? Si me están invadiendo pensamientos negativos, emociones negativas. Y yo les diría, alto, pongamos un alto a estos pensamientos, que generan acciones también negativas. Y tengamos un pensamiento analítico de la situación. Y eso nos va a llevar a tener una justa medida de lo que estamos pasando. Y a prepararnos mentalmente también para derribar a nuestro adversario. Hay algunas acciones, les voy a comentar solo algunas. Por supuesto, cada quien, de acuerdo a su núcleo familiar, a su entorno laboral, a muchas cosas, se va a ir adaptando y va a ir viendo qué es lo que mejor le conviene. Lo primero es entender que es una medida temporal. Finalmente, todas las epidemias, todas estas estaciones virales se van a terminar. No duran para siempre, afortunadamente. Luego, reconocer que el aislamiento preventivo es un bien para todos y de nosotros para los demás. Y que estamos en México, sobre todo, en una etapa ideal para evitar lo que le ha sucedido desafortunadamente a personas de otros países. Un momento. Perdón. Mantener tus horarios de sueño y de alimentos. Y mantenerse activo. Disculpen. El enfoque positivo en el ambiente familiar es mucho, muy importante. No solo por evitar esta violencia intrafamiliar o la irritabilidad, no. Sino también porque recuerden que en casa, cada uno ahora conviviendo, tenemos todos, como equipo también en casa, tener acciones para todos, incluyendo a los niños, de acuerdo a su edad. Establecer un horario para informarse de fuentes confiables una vez al día, tener tecnología para mantenerse en contacto con familiares y amigos. Y sobre todo, tener resiliencia, esa capacidad para enfrentar situaciones adversas. Perdón, disculpen. No es COVID, es un polvo y soy alérgica. Bueno, adultos mayores. Nuestros adultos mayores en casa, todos los que están en el aislamiento preventivo. Por favor, solo citas médicas necesarias, actividad en casa, evitar el cuidado de los nietos. No les dejemos a los nietos por este momento. Lo más que se pueda. Son personas de riesgo. Y el otro grupo al que me quiero dirigir y que parece que todo el mundo olvida es a los niños. Los niños son el reflejo de los adultos que los cuidan. Tengan en cuenta eso. El miedo se contagia. El estrés se contagia. La agresividad se contagia. Y los niños muchas veces pueden imitarlo o bien caer en depresión. Solo que las manifestaciones en los niños son muy diferentes a las de los adultos. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, mucho cuidado cómo nos comportemos los adultos. Hay que hablarles del tema según la edad. Y sobre todo, en esta contingencia, hacer hincapié en las medidas de prevención. En la página oficial del Gobierno de México, ustedes van a encontrar en la sección de COVID-19, algunos videos especiales para los pequeños y que también ellos se integren como equipo a prevenir el COVID-19. Informarse es la mejor manera de combatir esta situación a nivel mental. Tener fuentes confiables, veraces y de calidad. Recuerden, no a las noticias falsas. Otra fuente donde ustedes pueden seguir también esto es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y además, también respecto a la información, les sugiero que tengan un horario para ver esta fuente confiable. El que nosotros estemos todo el día en nuestros teléfonos celulares, viendo noticias a cada ratito, cada diez minutos, cada media hora, en las redes sociales, en todo el mundo, lo único que hace es bloquear nuestro cerebro. Y va a llegar un momento dado que no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Nos hace tomar acciones equivocadas, pensamientos negativos. Luego entonces, es por eso que insisto, hay que estar bien informados. Y por favor, solo una vez al día, lo demás, dediquen su mente y dediquen su cuerpo a estar bien, a un bienestar. Porque les voy a decir, Biosman ahora va a tener a través de la universidad un folleto donde da algunas sugerencias para estar bien en casa. Por supuesto, esto es un esfuerzo para que todos nosotros podamos llevar o sobrellevar esta situación de COVID-19. Pero también, bueno, vuelvo a insistir, cada quien, dependiendo de sus hobbies, de su entorno familiar, tratará de iniciar algunas otras actividades. Todo esto va de la mano con lo que la Organización Mundial de la Salud ha designado como definición de salud. Y me gustaría recordarla en estos momentos. La salud es el bienestar bio, psico, social de un individuo y no solo la ausencia de enfermedad. Con esto les recuerdo que este maratón exige que nos preparemos como equipo Biosman para todos en México. Y bueno, ¿qué creen? Que nos acaban de llegar dos preguntas, gracias. Sobre una es cómo cuidar la salud para no caer en ansiedad y en pánico. Bueno, creo que ya hemos dado algunos tips. Y por supuesto, la gente que tenga la fortuna de poder asistir a una plática psicológica o las personas. Fíjense, es que importante pregunta, porque en la población en general hay los enfermos que tratan, los psiquiatras. Este grupo en especial de pacientes que no es muy conocido por un tabú social, pero que sin embargo existe en nuestra sociedad, es también un grupo de riesgo. Sobre todo por este ataque masivo de información. Entonces, estos pacientes deben continuar con su tratamiento psiquiátrico. La población en general que puede desarrollar, sobre todo con el aislamiento, todos estos síntomas que dijimos, bueno, ahorita por el momento pueden mitigarse con lo que es un consulta a psicólogo. O bien, informarse, sobre todo en sitios oficiales, insisto, la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud tienen secciones donde nos hablan de las posibilidades de acciones para abatir esto. Y una segunda pregunta, recomendaciones para mantener el bienestar psicosocial y la salud mental. Bueno, creo que ya hemos contestado esto. Pues bien, les agradezco mucho el habernos dado estos minutos. Espero que haya servido esta plática para ustedes. Les mando un abrazo enorme de corazón a toda la República Mexicana, a todo el equipo Biosman y les agradezco enormemente. Muchas gracias. Buen día. 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 Gracias por ver el video.